... ... ... Existe ese riesgo, esa tentación tan seductiva de ir a la computadora. Yo no me imagino la vida sin internet, la verdad. Yo tampoco. ¿Para qué le voy a decir la verdad? No me la imagino. Estábamos hablando recién con nuestros invitados. ¿Cómo ha cambiado el mundo en unas pocas décadas? Se ha avanzado, yo creo que del paleolítico, a lo que es un mundo en que la información está tan pero tan cerca. La autora del informe especial, Glenda Galán, nos acompaña. Gracias, gracias. Gusto de estar aquí. Vamos a presentarles un reportaje sobre el tema y les presento a nuestros invitados que completan una mesa en la que estaremos discutiendo. Veamos. ¿Cuál es la fecha del descubrimiento de América? ¡Oh, Dios mío! ¿Podemos saber qué estás hablando? Yo no sé. 18, 89. ¡Lo puedo buscar en Google! Estas personas no han perdido la memoria. Padecen el efecto Google. Todo el research que tenga que ser, todo lo que haga, lo busco. Definitivamente lo hago en Internet. Todo lo busco por Google. Todo. Según el estudio realizado por la psicóloga de la Universidad de Colombia, Betsy Sparrow, el Internet se ha convertido en nuestro banco de datos personal y los motores de búsqueda, como Google, en nuestro sistema de memoria externa. Un fenómeno que ha provocado que con mayor frecuencia detengamos menos datos en nuestros cerebros. Los buscadores de Internet ayudan. Ahora, hay que saber buscar. Y sí, lo que he visto dentro de la juventud es que ellos saben hallar la información que están buscando. El estudio de Sparrow, publicado por la revista Science, también sostiene que retenemos la información en el cerebro cuando sabemos que no podremos encontrarla en Internet y que nos hemos hecho más ágiles en la forma de obtenerla. Sí retienen lo que es importante. Por ejemplo, el estudiante hoy en día te retiene cómo hallar esa información. ¿A dónde la encontró? Es un hecho. El efecto Google está modificando la manera de informarnos, de leer y de pensar. Pero, ¿cuáles riesgos corremos al depender tanto de la tecnología? Existe ese riesgo, esa tentación tan seductiva de ir a la computadora y copiar un pedazo de algo y después decirlo con tus propias palabras, algo que realmente uno no ha construido. Las ventajas que trae consigo el adquirir destrezas en la búsqueda y obtención de datos crea la necesidad de que los sistemas escolares caminen al mismo tiempo de la tecnología, proporcionando a los estudiantes una nueva forma de aprendizaje. Antes el estudiante solamente dependía de un libro. Ahora el estudiante no solamente depende del libro, sino que a la par podemos utilizar el Internet y a donde todo lo que está en Internet se proyecta y ellos pueden visualizar. ¿Cómo afectan los recortes en el sistema escolar la integración de la tecnología en la vida de los niños? Hay que ver los recortes en los profesores de tecnología también a la par con los recortes que se han hecho en otros aspectos muy importantes de la educación, como la educación física, los artes, la música, la creatividad de los niños y todos los recortes afectan de manera negativa a los niños. Mientras la tecnología avanza, nos hacemos inevitablemente más dependientes de ella. El reto que enfrentamos ahora los que experimentamos el efecto Google es la manera de hacer de Internet una herramienta aliada a nuestro desarrollo. Yo no me imagino la vida sin Internet, la verdad. Muy bien, como decíamos, vamos a completar el presentarle a nuestros invitados el señor Vicente Pimienta, proveedor de servicios y consultoría de Internet. Allí tiene su página, pregúntaleapimienta.com. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y recién lo vieron en el reportaje de Glenda, el señor Isaac Prizel-Tensky es decano y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Miami. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y empiezo con usted. ¿Le tiene más, no sé si decir miedo, pero aprehensión al fenómeno de que se usa de una manera desmedida los instrumentos de Internet o agradecimiento por las ventajas que provee? Me parece que al usar el Internet como la televisión, hay que ser un consumidor inteligente de tal servicio. Se puede usar para motivos buenos o motivos malos. Acabamos de ver lo que pasa en Noruega. Se puede construir bombas, pero también se puede aprender muchísimo. Y eso me parece que es la función de los maestros y de los padres, educar a los niños en cómo utilizar esos recursos, que existe un mundo realmente que se puede abrir por medio de la computadora. La computadora se puede usar como babysitter, decirle a los niños, anda, anda a la computadora y pasate ahí las próximas dos, tres horas y no molestes. O se le puede educar a los niños a cómo aprender muchísimo. Podemos conocer todo un mundo que ahora está al alcance de nuestras manos por medio de la computadora. Por lo tanto, lo principal es ser un consumidor inteligente de esta herramienta, que es como la televisión. La televisión existen muy buenos programas educativos y también existen programas que no contribuyen al desarrollo mental, emocional de los niños. Yo estoy del lado de adentro del asunto, pero me atrevo a decir que la proporción es desgraciadamente favorable a los programas que no contribuyen prácticamente nada más que entretenerse un rato. Señor Pimienta, su punto de vista en términos de ventajas y desventajas del enfoque este y el hecho de que de alguna manera le estamos prestando parte de nuestro sistema mental a una computadora. Bueno, primero yo le veo muchas ventajas, más que desventajas. También es cómo lo usemos. Pero cuando hablamos de computadora, le estamos echando la culpa a la computadora. Y yo creo que tenemos que ver el terreno completo. Y no es la computadora, es el Internet. La computadora como la religión es el antes de Cristo y después de Cristo es el Internet. Es antes de Internet y después de Internet. Una vez el Internet tropieza con la computadora, nosotros como consumidores tenemos un exceso de información tan grande que empezamos a delegar esta memoria en la computadora. Ejemplo de cómo las computadoras nos han cambiado durante los años. Hace 15 años atrás yo me sabía los teléfonos de todas mis amistades. Hoy no me sé ninguno porque están todos en memoria. Ciertamente tengo la misma capacidad de memoria. Lo único que la estoy usando es para otras cosas, no para lo que la usaba anteriormente. Y en eso es lo que yo creo que la computadora nos ha cambiado. Es cómo pensamos qué tipo de información estamos almacenando y con qué velocidad la queremos, porque la queremos inmediatamente. Y eso ha cortado la paciencia de nuestros hijos. Un muchacho tú lo sientas a los tres minutos y te dice estoy aburrido. Y es porque está acostumbrado a recibirlo todo instantáneamente. Yo creo que eso es lo que ha moldado nuestra cultura. ¡Gracias!